El ejército israelí frustró el jueves un nuevo intento de perpetrar ataques terroristas por parte de las organizaciones armadas palestinas. Dos palestinos intentaron infiltrarse al cruce fronterizo Kerem Shalom. Uno de ellos fue abatido por tropas israelíes cuando se produjeron tiroteos del lado palestino del cruce. El otro logró huir herido y los soldados estarían persiguiendo a un tercer operativo. Ningún soldado israelí resultó herido. Los combates entre las tropas israelíes y los militantes armados palestinos continúan pocas horas después de que se frustrara este intento de infiltración a un cruce Kerem Shalom, utilizado en la actualidad para el paso de alimentos y ayuda humanitaria a la franja de Gaza. En un sitio muy cercano al cruce Kerem Shalom, hace casi dos años fue secuestrado el soldado israelí Gira Chalit.